Me voy a quedar Llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Sufriendo no más por ti La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas que están llegando Me dan ganas de llorar Si lloro es porque te quiero Si tú me quieres también Así amorcito querido Tú vuelves por nuestro bien La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas me están matando Me dan ganas de llorar La hora de tu partida La hora de tu partida Gracias por ver el video.